La ceremonia de premiación y la entrega de la Copa del Mundo es seguramente el momento más esperado cada vez que arranca un Mundial y el momento en el cual el capitán levanta el trofeo tiene un valor muy pero muy simbólico está tan incorporado el hecho de que cada capitán levante la Copa del Mundo que parece que fue una ceremonia que existió siempre sin embargo esta acción de levantar la Copa no siempre existió, tuvo un nacimiento y fue en el Mundial 1958 la primera vez que sale campeón Brasil, el defensor capitán del conjunto brasileño Hidraldo Bellini fue el que se le ocurrió por primera vez en la historia levantar el trofeo para mostrárselo al mundo esa acción que luego se fue repitiendo a lo largo de todos los Mundiales siguientes no fue pensada por Bellini y no lo tenía preparado sino que lo hizo porque en el momento los fotógrafos que estaban atrás no podían captar la Copa por eso se le ocurrió levantar el trofeo que había recibido de manos del Rey Gustavo de Suecia y en el momento vio como los fotógrafos de atrás no podían sacarle fotos por eso levantó el trofeo y dejó una imagen inmortal que luego se fue transformando en un ritual por eso es este brasileño Bellini quien inventó de alguna manera este ritual de levantar la Copa una vez que el equipo sale campeón del mundo ¿Qué pasaba antes de este Mundial? En la ceremonia de entrega se le daba el trofeo a los jugadores daban una vuelta olímpica, se sacaban algunas fotos y luego se retiraban del campo de juego por ejemplo en el Mundial 54 es muy famosa la imagen de Fritz Walter recibiendo la Copa Jules Rimet y ahí nomás se le acercó Feren Puskas para felicitarlo, le da la mano fue otra imagen imborrable de la historia de las Copas del Mundo en los títulos de la década del 30 también era una ceremonia bastante similar y en el 50 fue una ceremonia bastante atípica ya que el campeón era prácticamente Brasil y Jules Rimet que era el presidente de la FIFA en ese momento tenía preparado todo un discurso para el Estadio Maracaná pero cuando llegó al terreno de juego se dio cuenta de que el campeón no había sido Brasil sino que había sido Uruguay por eso de manera muy pero muy improvisada apenas reconoció a Obdulio Varela el capitán de Uruguay le dio la Copa y no hubo momento para ni siquiera una foto solamente algunas tomas que se hizo y que quedaron para la posteridad luego de Bellini entonces cuando un equipo sale campeón del mundo levanta el trofeo y se lo muestra al mundo fue entonces Hideraldo Bellini el que inventó el ritual de levantar la Copa del Mundo la Copa del Mundo Fittal la Copa del Mundo la Copa del Mundo la Copa del Mundo Gracias.